A ver, ¿tú un mensaje para esa comunidad urbana que va a ver este video? Bueno, los muchachos, les digo que sigan sus sueños, que sigan luchando por cada día que tú sabes que agradeciendo primeramente a Dios porque nos da la vida para seguir y al profe que me da la oportunidad y claro, al profe que le da la oportunidad y muchachos merecen siempre estudiar y ser, no está alguno aquí veniendo chi, no está alguno aquí veniendo chi, veniendo chi, veniendo chi Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que estén súper, que bien el día de hoy vamos a ver qué nos dice la gente sobre la siguiente preguntita ¿Qué opina usted de los otakus? Vamos a ver qué nos dice la gente ¿Usted qué opina de los otakus? ¿Piensa que estos grupos sociales que se están creando entre jóvenes están bien, están mal? Para mí más deben apegarse al señor y no andar en cosas de... ¿No estás católica? Sí, no, soy cristiana ¿Por qué la religión dice que Dragon Ball es algo como satánico? Porque según las letras que tiene Goku es Cuco, supuestamente al revés ¿Y eso significa algo malo? Claro, para nosotros sí ¿Qué significa? Algo malo, algo que los niños no deben ver Este nuevo grupo de jóvenes que ha salido llamado los otakus Estamos preguntando a los padres de familia qué opinan sobre esta nueva tendencia que los chicos están siguiendo A veces es malo porque a veces uno no sabe de cómo esa persona puede... Afectar Sí, afectar porque a veces se disfrazan y a veces no van por los tiempos de temporada Sino es que el ladrónismo, se disfrazan para poder... ¿Usted es homosexualidad? También, sí Hay bastantes homosexuales y niños adolescentes de 14, 13, 15 años Y queremos pues que... ¿El presidente haga algo? Algo, algo porque... Ya no va a haber hombres para las mujeres pues nosotros Una queja de una fémina ¿Usted dejaría que su hija sea otaku? No No ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque... Sí, hablamos de otaku Y la música que ahora ellos, la juventud de ahora Van a las discos o... En forma clandestina, van a los bailes, ¿no? Se ven cosas horrorosas, ¿no? Horribles, no es a la época de uno que era todo... Lozano, era un ba... Era un baile No que ahora lo que es baile... Eso es en orgía Termina, así es, termina A mí no me gustan igual esos tipos de música Yo no las escucho tampoco A mí me saben enviar, pero yo pa' lo boro luego porque no... ¿No le llama la atención a este tipo de cosas? Ni música... Esas músicas coreanas que saben... ¿K-pop? Ajá, no, nada de eso me gusta ¿Qué música, entonces, escucha? Como románticas, baladas Ella es una chica romántica, entonces Ajá, románticas, baladas, salsa, merengue... Esos tipos de... Rock, no, nada de eso Ni rock, ni coreano... No, nada, nada ¿Y reggaetón? Reggaetón sí, pero no mucho ¿Qué artistas, tal vez? Romeo Santos Maluma, Jem, Balbi... Y... ¿Cómo de qué más o menos tratan las letras de estas canciones? El de Maluma... El de Maluma... Por ejemplo, él trata una que dice el de carnaval, no sé qué... Y Maluma también tiene escrito una canción de cuatro babies que es malcriadísima... Esa sí es malcriada, esa sí la sirvió también, Maluma... Claro, eso es como que es un poquito fuerte... Ajá, sí, es un poco fuerte... ¿Ha escuchado usted el tema de las cuatro babies? No, no soy honesta, no... Bueno, es un hombre que tiene cuatro mujeres... Ahorita que reciben... ¿Qué opina usted de esta canción, tal vez, que ha incursionado en el mundo de los jóvenes? Pues yo le digo, no estoy de acuerdo... Ahora, la juventud como hace lo que ellos quieren y no escuchan consejos de los padres... ¿Es que los padres deberían golpear a los hijos hasta que entiendan? No, o sea, no llegar a ese extremo tampoco, no llegar a ese extremo, claro... Porque se le puede hablar, se le puede llamar la atención... Hay diferentes formas... Buen jalón de oreja... No, guíndalo como piñata... No, 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 no... ¿Hasta que entiendan? Tres veces al día... ¿Estás de acuerdo con eso? Ah, no... ¿Qué boya es estar de acuerdo con eso? Es que me guinden, gallo... No... ¿Te llevo mucho con las redes sociales? No me llevo mucho con las redes sociales... Porque a veces son cosas que... Uno no puede ni siquiera leerlas... Porque escriben a veces cosas que uno no debe... ¡Ey, padre! ¡Vázame a tu padre! ¡Que no te hagas la santa! ¡Valta foto de nalgas! ¡Yo sé que te gusta! Por ejemplo, ¿has escuchado algo sobre este tema de los otakus? Una compañera de mi hija... La invitó a mi hija... Pero yo la acompaño... Antes le llamaba la atención... Pero ahora ya no... Le iban por comer esa comida japonesa... Y ver... Nada más... Comíamos y nos veníamos... Pero yo siempre la acompaño a mi hija... Me veía tal vez algo de negativo en todo esto... Goku es cuco... En la vestimenta... Un poco extravagantes... Extravagantes... O sea, no un ejemplo para la... Para los niños... Pero yo veía que niños... Normales... Niñas... Iban a los eventos... Y con padres... Vestidos como anormales... Vestidos como anormales... Yo antes era mi hija mamita... Una brusa negra... Pero yo le dije... ¿Por qué los negros? ¿Por qué no es? Siempre... El mal... De que yo vea... Los rocoleros... Y para mí... ¿Los rocoleros? Si... ¿Tú qué opinas de los otakus? Está bien... Son unas personas que... O sea... Le gusta el anime... Espóngamelo a mí... Me gusta lo que es el... One Piece... Es un anime... ¿Por qué capítulo vas de One Piece? Por... El... De ahorita como que se pasó... Como por el... Seiscientos... Seiscientos... Seiscientos como setenta... Por ahí ya sé que... ¿Más al día de la serie entonces? No... Pues ya está atrasada... Si eres fan de One Piece... Si... Dragon Ball no... ¿También? Goku es Cuco... ¿Entonces si eres medio otaku? No... Tampoco... Porque no soy el que me vista... No... Tampoco... No... Si no es que si me gusta... Pero lo que es Dragon Ball... Esas notas... No... Como los males que ellos se disfracen... No... Pues así tampoco... ¿Tú crees que lo que hacen los males está bien bajo su línea? Si claro... Porque pongámosle... Cada quien tiene su... Su estilo de vida... Su manera de ser... Si... ¿Por qué? Me voy a atacar... Que me destraba... ¿Qué soy? No voy a saber que es que me destraba... No sé qué es eso... Explícame que destraba... Joder pues... Ah... ¿De qué te jodas? No... Bueno... Un mensaje... Mando un mensaje ahí para... Los otakus... Para los rockeros... Para los rocoleros... Como es una señora por ahí... Puede ser lo que le da la gana... Son... ¿Tú tienes cara de otaku? Más o menos... Ah... Si eres más o menos otaku... ¿Tú? Yo no... Ni en gozo... No... Yo soy urbano... ¿Por qué... Tú te identificas tal vez un poco con los otakus? Porque me sé casi... Casi la mitad de los animes... La mitad... Tú sabes bastante sobre toda esta temática... ¿Alguna vez te has disfrazado de esa... No... ¿Nunca te has disfrazado? Nada... Ni para alguna fantasía sexual... No... ¿Qué piensas tú de todas estas personas... Que... Creen o consideran que... Los otakus están como que... En los caminos del mal... Del diablo... Y toda esta vaina que dicen... Goku es... Kuko... Son unos pendejos... Si... Si... Son unos dibujos animados japoneses... Ah... Y algunos incluso dejan mensajes positivos... ¿No? Como Dragon Ball... Que dice que tienes que partirle la trompa... Que asco de anime... Si entendí la referencia... ¿No te gusta Dragon Ball? No jodas... ¿Por qué? Repite los ataques... Patada, puñeta, puñeta... Patada, patada... Patada, patada... ¿Cuál es tu anime favorito entonces? Tocho Go... ¿Quién es esa huevada? Tocho Go... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ilustranos... Se trata sobre... Está basado en una historia japonesa... De unos demonios... Que viven en el cemitério... No tiene nada de satánico esa nota... No, no... Nadito mío... Y tú me dijo... ¿Qué opinas en sí de toda esta vaina del otaku? Bueno... Yo... La verdad yo opino que... Son este... Dibujitos animados nomás... Que... Le gusta verlos a niños infantiles... Son fanáticos... Además... Ya somos jóvenes... Y ya... Tú sabes... Que andan los marroneos... Y todo eso... Ya se fue por el lado... Ñengoso... Vuelta ya... Anda ahí... Al urbano... Ya sabes... Eres un chico de marroneos... Ya... Al urbano... Peladas... De vacilar... Todo eso... ¿Qué es esto del hentai? Hentai... Podlo en anime... ¿Tú has visto hentai? No... ¿Nunca has visto? No te hago curiosidad... ¿Por qué? Porque... Solo veo donde se trate de muerte... ¿Entonces nunca has visto porno? Nada... Nunca... Eso si no te creo que nunca hayas visto porno... Yo solo veo gore... ¿Gore? ¿Qué es esa vaina? Sobre... Sangre... Muerte... Todo eso... Sangre... Muerte... Demonios... Viviendo en cementerio... Después no quieren que les encambien notas... Manda un mensaje ahí para tus... Eh... Panas ahí... Tus colegas otaku... No vean gentai... No vean gentai... Eso daña la mente... Un mensaje para esa comunidad urbana... Que va a ver este video... Bueno... Los muchachos... Este... Le digo... Este... Que sigan sus sueños... Que sigan este... Luchando por cada día... Que... Tu sabes que... Agradeciendo primeramente a Dios... Porque nos da la vida... Para seguir... Y... Al profe que me da la oportunidad... Y claro... Pues al profe que le da la oportunidad... Y... Muchachos... Que merecen siempre estudiar... Y... Y ser... No está alguno aquí... Veniendo chi... No está alguno aquí... Veniendo chi... Veniendo chi... Veniendo chi... ¿Qué opina usted... De los otakus? No... Escuche bien... Pero bueno... Eh... Que... Que me dice... Obstáculo... Si... Los otáculos... Los chicos que se disfrazan de sus personajes... Eh... Es verdad... Claro... Si es una forma... Se lo atiende... Bonito... Demostrativo... Si es cariño... Se los acepta... Claro... ¿Usted... De casualidad... Tiene algún familiar... Conoce a alguien que sea otaku? No... Ninguno... De mi familia... Bueno... Desconozco... De su familia desconocen... Si... Y roquero... Tampoco... Un mensaje para la juventud... Mi amigo... Un mensaje más de ahí para ti... Toda la vida... Y españoles... Porque si me he gustado lo que es España... Más que todo el carisma de ellos... Que siempre se demuestran... El baile... La demostración... ¿La gente de España? Me gusta a mí de España... Me gusta a mí... Por no decir... ¿Te gusta la cultura española? La cultura... Más que todo por los toros... O las películas que he visto... No he ido allá... No he ido... Pero sí... Me gusta la forma... Me gusta España por las películas... Si... Y también... Por no ser... Si... Mi país... Lo más lindo... Guayaquil... Lo más lindo... Eso es lo que... Mi tierra... Lo que es Guayaquil primero... 9 de octubre... Maravilloso... Centenario... Lo que dijo... Mi gran profesor... De un paso atrás... Como ha dicho... Los dos Aguilera... Gracias... Ecuador... Viva la patria... Viva... Así es... Gracias... Pues... Hasta luego... Mis amigos... Este video llega a ustedes... Gracias a Omatsuri Obon... Evento que se realizará... El 28 y 29 de abril... En el centro de convenciones... Simón Bolívar... En la descripción... Te estaré dejando un link... A donde debes ir a comentar... Omatsuri... Quiero entradas para el evento... Y yo estaré revisando... A quienes comenten... Y sigan la página de Omatsuri Obon... Para regalarle entradas... Así que... Vean el enlace... En la descripción... Bueno gente... Espero que les haya gustado mucho... Este video... Que se hayan reído... Hayan disfrutado... Y como siempre... Saben que le pueden dar like... Si les gustó este video... Suscríbete si eres nuevo... Y quieres ver más videos así... Deja un comentario aquí abajo... De que opinas tú... De los otakus... Que opinas tú... De todo este grupo social... Tal vez... Crees que es una moda... Tal vez crees que... Va más allá de una moda... Deja tu respuesta... Aquí en los comentarios... Y bueno... Creo que eso sería todo... No olvides seguirme... En mis redes sociales... También las puedes encontrar... Aquí abajo... Y nos vemos... Hasta una próxima ocasión... Cuídense muchísimo... Se los quiere un mundo... Bendiciones... Bye... ¡Suscríbete!